Esta imagen que están viendo en pantalla es la manzana de la discordia ¡Hey que tal amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa Como ya es costumbre acá en este canal Hoy han prohibido los bailes en apanteos ¿Bailes en apanteos? ¿Cómo es eso? Pues para ponerlos un poquito en contexto amigos Resulta de que la alcaldía de Santa Ana Ha abierto las puertas de apanteos de 4 a 30 de la mañana Hasta 10 de la noche Esto es un horario especial por el verano Entonces los santanecos como somos santanecos Hemos aprovechado esto al máximo Las personas han llegado a las 8 a las 9 de la noche A bañarse, apanteos ha estado lleno Acá pueden ver estas imágenes Como está de lleno que incluso la misma alcaldía Para promover el horario extensivo hasta noche Miren las imágenes que coloca en sus redes sociales Eso es muy bonito Hasta ahí todo perfecto Todo excelente y aplaudible Para el señor alcalde Gustavo Acevedo Porque es algo bonito El problema amigos sucedió el día de ayer Donde no sé quién se inventó poner ahí Hacer un baile Yo fui hace dos días a grabar un video a ese lugar Y había música Por eso la verdad solo llegué Hice unas tomas Y me salí huyendo de ahí Porque ustedes saben que nosotros los creadores Ante la música no podemos hacer mucho Pero bien, tengo el video y se los voy a mostrar a todos ustedes Pero antes para ponerlos bien bien en el contexto de esto Vamos a ver lo que publicó el alcalde Gustavo Acevedo En su cuenta personal de Facebook Y dice miren Ante imágenes que circulan en redes sociales Sobre posible involucramiento de un menor de edad Posible Ok En bailes exóticos Y posible hechos de delitos Informo lo siguiente Atención señores Suspendidos los eventos de bailes en el balneario a panteos Los eventos de baile No está hablando de comida No está hablando de agua ¿Me entiendes? Porque de repente dicen a alguien que Ay van a cerrar la piscina No, no, no Sigamos leyendo Fíjese bien El balneario seguirá abierto en horas nocturnas De 4.30 a 10 pm Para el sano esparcimiento Y la visita en familia al lugar de manera integral Y es totalmente gratis Ahí cabe recalcar que dice totalmente gratis Porque antes anduvieron diciendo que iban a cobrar Y que no sé qué Echambre, echambre La gente, ustedes saben Seguimos leyendo Dice Removeremos de manera inmediata Al jefe de recreación y deportes Vaya usted a saber por qué Bueno, seguramente porque él permitió eso Eso no nos incumbe a nosotros investigarlo Sigamos leyendo Dice Brindaremos toda la información necesaria A las autoridades correspondientes Conapina y otras instituciones Que ya nos han pedido informes del caso O sea que todo esto es porque los videos se han hecho virales Y pues ese es el segundo caso en lo que va del año Donde la alcaldía sale a dar la cara Después de un video viral Así que tal caso fue la vez pasada Que estaban prohibiendo Que grabaran en el Parque Libertad Y pues salió a desmentir toda vez al alcalde Y eso fue por un video viral Ya que solamente así Nos damos cuenta de las cosas De videos virales De lo contrario Pasan las cosas Y nunca nos damos cuenta De lo que sucede Pero sigamos leyendo aquí Amigos Por eso es importante Que usted siempre Henda su teléfono Y documente todo Miren Seguimos leyendo Y dice Brindaremos toda la información necesaria Ah bueno Se lo leímos Y para terminar Dice Miren Y a la población informamos Que estamos comprometidos Con un mejor El Salvador Y un mejor municipio Donde tenemos políticas claras De apoyo a la niñez Primera infancia Y todos los programas Que se enfocan en educar De manera extraordinaria A nuestros niños y jóvenes En un país Donde estamos creciendo En una nueva ciudad Libre de violencia Bueno Ahí está la fotografía Y ahora sí Yo les voy a mostrar El video amigos Porque sé que ustedes Quieren ver el video Realmente no sé Si este es el video Que han visto Todas las personas Hay muchos videos Hay muchas perspectivas Hay mucha gente grabando No sé cuál fue Exactamente El video Pero yo tengo uno Y se los voy a mostrar A ustedes ahorita Este es el video Que yo tengo Miren Miren Ahí está El video Ahí se mira Que hay dos menores Se tira el suelo El menor Ahí está la chica De blanco Allá al fondo Hay dos niños más Y bueno Ese es el video Señores El que yo tengo Me imagino De que Bueno El baile No duró Solo 10 segundos Duró muchísimo tiempo Y de seguramente Pues algo Malo hubo Algo pasó Dejen un like Yo voy a buscar El video Y se lo voy a compartir Pero déjenme Un like Entonces Bueno Leamos los comentarios También Porque esto es importante Ver qué es lo que piensa La población Con respecto a A esto ¿Verdad? Vamos a leer los comentarios Miren Vamos a leer los comentarios También que las personas Colocan por acá Y dice Vaya Que bueno Esas prácticas Derivan mucho De lo que el país Ya salió Miguel Menjiver Dice Lo felicito Ingeniero Por tomar acciones Ante esta situación Sabemos que usted No permite El desorden Dice Guillermo Guillermo Dice Esos bailes Los veo por TV Y algunos hogares Los promueven Dice Dice Rudy Tiempos Lo hubieran quitado Si no ha hecho Por el deporte Solo sentadito Pasa en el estadio Con las piernas cruzadas Aquí me imagino Que se está refiriendo A la persona Que dijeron Que van a remover Dice Ricky Madrid Gracias señor alcalde Nuestro municipio Tiene que cambiar En muchos aspectos Dice También dice Por aquí Vamos a irnos Más para abajo Más para abajo Vamos a ver Aquí Dice Fernanda Que bueno alcalde Lo felicito Por esa decisión Jesse García Cuando la gente Va a aprender Que cada cosa En su lugar En su momento Que pena la verdad La gente ya no Conoce la vergüenza Lupita dice Muchas gracias Alcalde Gustavo Sabedo Buenas decisiones La que ha tomado Cari Hereda Dice Que buena decisión Señor alcalde Las personas Que se desempeñan Cargos En su administración Deben ser personas Íntegras Y con ética Que gestionen Beneficios Para los santanecos Vamos a irnos Más abajo Y vamos a leer El mensaje De Grace Ahí es responsabilidad De los padres Si estoy de acuerdo Que es responsabilidad De los padres Pero Aquí viene la ley Lepina Y muchas cosas más Entonces Pues bueno Ojalá que A los padres De los niños También los llamen Y los castiguen Les pongan una multa O que se yo Para que aprendan A vivos Así Al buen salvadoreño Para que aprendan A vivos Y no permitan Que sus hijos Anden metidos En esas cosas La verdad Vamos a ir leyendo Por aquí Dice Caro Morales Creo que Lo sucedido Fue porque De premio Ofrecían dinero A los ganadores De los bailes Desde ese momento Se arruinó El evento Si solo hubieran Puesto música No habría sucedido Ninguna situación Como esa Ok Encontramos La causa Del problema Amigos Encontramos La causa Del problema Porque el mono Por la plata Baila Encontramos Encontramos La causa Del problema Y todo hace sentido Mas no la razón Mas no la razón Pero es que señores Si le ofrecemos Dinero a alguien A esa persona Si necesita dinero Va a hacer lo que sea Hasta perder la vergüenza Por un simple baile Si le están ofreciendo Plata ¿Cuántas veces Hemos visto eso? Donde 10 dolaritos 10 dolaritos Pasa la gente Hasta quitarse la ropa Por 10 pesos Entonces Bueno La verdad que Hay que investigar bien esto Hay que investigar Que fue lo que sucedió Y nada A las personas Que dieron dinero Pues Con que autoridad Lo hicieron Y nada Ya no ofrezcan billetes Gente Porque la gente Por plata se mueve Por plata se mueve Y nada Eso es todo Lo que quería comentarles Amigos Ustedes en los comentarios Déjenme ¿Qué piensa de esto? ¿Qué piensa de que Hayan suspendido Los bailes? Yo creo que Todos van a estar de acuerdo En que está correcto Es que si no Se va a empezar a generar Así como en La plaza de libertad En San Salvador Y es mejor que el alcalde A mí me parece muy buena La decisión del alcalde Que de raíz Boom Ahorita Empezó el problema Chas Se acabó Claro Tuvo que haberse hecho Viral un video Si no No nos damos cuenta De lo que sucede Entonces amigos Documente todo Grabe todo Suba a las redes Que de esa manera Cambiamos el Salvador Recuerde que si es Primera vez que mira Uno de mis videos Lo invito a que le den like A que se suscriba Porque es completamente gratis Yo soy Rapidín Y nos vemos en un próximo video Chau chau chau